Mi padre fue, además de mi padre, fue nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro hermano, mi compañero de lucha, porque también vivimos un momento duro. Mi bisabuelo ha dado un muy grande legado, que es la música, además del baile, porque también practicamos el baile, él también bailaba. De esta manera, hijos, nietos y bisnietos del músico y compositor esteliano Felipe Urrutia Delgadillo recuerdan su trayectoria y legado en la cultura, un icono que aportó a la música con sus polcas y mazurcas y que aún son entonadas por su descendencia, lo que llena de orgullo a esta familia. Don Felipe Urrutia, además de ser un gran músico, es para su familia ejemplo, que recordarán siempre por los momentos bonitos que vivieron juntos. Pero al mirar a sus nietos, bisnietos y todos integrados a la música, y sobre todo tocando nuestra música nacional, nuestra música regional, las polcas, las mazurcas que tocaba mi padre, es prácticamente un regreso a la sonrisa, saber que hasta este entonces seguimos con el arte y desarrollándonos culturalmente. Bueno, feliz porque la cultura lo ha reconocido, ha reconocido a todas las familias, de parte de ellos hemos tenido algunos reconocimientos. Al ser bisnieta de mi abuelo, de mis abuelos, me siento muy orgullosa, siento que fue un gran legado el que nos ha dejado y me siento muy orgullosa. El amor por este gran varón continúa siempre en sus generaciones, quienes este mes de febrero recuerdan aún más ese enorme don que el trovador de la Segovia se heredó. Urrutia Delgadillo, el 5 de este mes, estaría arribando a sus 100 años. Para Noticiero Telenorte les informó Jocelyn Solís.